Y ahora, queridos amigos, sigue la misión con los regalos. Nuestros tres arzobispos os van a regalar un bastón y el rosario. El rosario para aceptar la mano de María que ella los da. Y el bastón para apoyarse en Jesús, para caminar con Él a través de la vida y con María. Ahora nuestros representantes de 80 países del mundo van a empezar a venir aquí, en el altar. Y nuestros queridos tres pastores arzobispos les van a regalar el bastón y el rosario. Aquí viene primero la parroquia de Medjugorje. También del otro lado. Gracias. 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 Y ahora, queridos amigos jóvenes, nuestros arzopispos, Henrik Hoser, Arzopispo Luigi, de Tutto Irino Fisichela, ahora, mirando a vosotros, os envían a una misión. Gracias. Gracias. Queridos arzopispos, miremos ahora a los jóvenes, ahora, y escuchemos la palabra que Jesús nos dirige cuando envía a sus discípulos, y dijo Jesús a sus discípulos, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Gracias. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Jesús les repitió paz a vosotros como el Padre me ha enviado así también os envío yo y queridos jóvenes al mundo y dad a los demás lo que habéis recibido aquí y seguid a Jesús que dice sígueme vayamos ahora queridos jóvenes los representantes de los pueblos y países por los pasillos iros bajando habéis sido enviados id al mundo aplausos no 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 ¡Gracias! 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 Un poquito más. Ahora vamos a ver lo mejor del festival de jóvenes. ¿Qué fue lo que pasó? Todo era lo mejor, pero pues escoger los que editan. Han elegido lo mejor del festival y luego sigue el canto. La canción, queridos jóvenes, gracias a Dios, gracias a la madre, María Reina de la Paz, gracias a todos vosotros. Nos vemos en el siguiente 31 Festival de Jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!